El Hotel Bella Vista, situado a 100 metros de la playa de Villa Gesell, dispone de piscina al aire libre y alberga un restaurante buffet. El establecimiento ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra a 50 metros de la Reserva Natural de Villa Gesell. Las habitaciones incluyen televisión por cable, ventilador, vistas al jardín y baño privado con ducha y toallas. El Hotel Bella Vista cuenta con recepción 24 horas, jardín, zona de barbacoa, sala de juegos, consigna de equipaje y parque infantil. El establecimiento proporciona aparcamiento gratuito y se encuentra a 84 kilómetros del aeropuerto de Santa Teresita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!